Hola muchachos, espero que tengan un excelente día, les habla Dustin Hurtado Muchachos, sí, tener plantillas gratis de WordPress con Elementor se puede Gratis, completamente ilegal, ojo con esto, porque la parte de la legalidad es importante A ver muchachos, vamos a centrarnos entonces en la parte de las plantillas Yo voy a usar el hosting, pues de Hostinger, que es el que yo manejo Voy a ingresar a mi cuenta Y voy a trabajar sobre el dominio sandytips.com Le voy a dar a administrar En este caso yo ya instalé WordPress, pero es que ustedes lo pueden hacer en cuestión de segundos Simplemente van a autoinstalador, dan WordPress y ya Así automáticamente se instala En mi caso yo instalé este, o sea con el slash gratis Simplemente le voy a dar aquí administrar, editar sitio web Y aquí llegué a mi panel de administración Es exactamente lo mismo que acceder a través del sitio web wp-admin de su página web de WordPress Es lo mismo, sí Miren, en este caso ya tengo mi panel de administración Ahora, ¿qué es lo que debo hacer? Pues esta página como tal, pues no tiene nada Es una página recién instaladita, vea, no tiene absolutamente nada Y lo que vamos a finalizar será elegir una plantilla gratis e instalarla completamente ¿Listo? Tiene que ser completamente funcional Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar una plantilla gratis Pero ojo con esto, tiene que ser una buena plantilla ¿Sí? En este caso voy a ir a la página TemplateMonster Todos los enlaces los voy a dejar en la descripción de este video Y voy a buscar la palabra free En este caso al buscar free, o sea gratis En la parte izquierda vamos a centrarnos en plantillas web gratis Pero que sean de WordPress Tenemos más gestores de contenidos Por ejemplo, Bootstrap ¿Sí? Interesante Sin embargo vamos a darle WordPress gratis Y vean muchachos, todo lo que aparece acá son plantillas web completamente gratis Yo aconsejo siempre muchachos, si van a empezar un negocio, o sea su empresa Haga la compra de una plantilla premium Haga la compra, créame que vale la pena E igualmente un hosting, pues vale la pena, ¿no? Es un hosting premium Tiene que hacerlo prácticamente Sin embargo, para proyectos personales o para iniciar Si tiene muy bajo presupuesto Esta opción no es mala, para nada mala Miren muchachos, en este caso todo lo que aparece acá Son plantillas gratis Todas las que ustedes ven acá Yo les voy a dar un consejo adicional Para trabajar plantillas de WordPress Siempre en la parte izquierda Denle clic en Elementor Si tiene el plugin Elementor Créame que modificar la página web Va a ser pan comido Cualquier persona Un niño a un anciano de 80 años No va a tener ningún inconveniente en hacerlo Que es importante ¿Listo? A ver muchachos, vean Aquí ya simplemente tienen que elegir Miren, ustedes pueden elegir acá en Tendencias Best Seller Nuevos productos ¿Sí? Pueden elegir y empezar a revisar Qué tipo de páginas hay A ver muchachos Vamos a abrir una por ejemplo Si mira Mira esta de flores O sea, ¿se puede? ¿Una floristería? Miren Una página para floristería Lo ideal es que al terminar de instalarla Me quede así tal cual Si me hago entender Tal como me está mostrando la plantilla Esa es la idea ¿Sí? Si miramos aquí más abajito Por ejemplo Tenemos un tema para reparaciones de carros Bueno, pues son plantillas ¿No? Esta es muy buena Por ejemplo Esta de construcción es muy buena Si le damos demo en vivo Mire Es una página muy bonita Que viene pues con todas las secciones Que pues una persona necesita Una empresa requiere Sin embargo No todos tienen temas de construcción Pero miren por ejemplo Esta de piscinas O de vacaciones Miren Es muy bonita Muy entretenida Y son gratis Que es lo importante en este caso ¿Listo? En este caso ¿En qué me voy a enfocar yo? Voy a enfocarme por ejemplo Digamos en tendencias Miren las tendencias que hay Y en este caso Voy a enfocarme en esta Webion Si miramos esta página La última actualización Es del 2019 Ya hace unos añitos Mire esta es 2018 2019 Sin embargo Esto me puede decir dos cosas O que el proyecto Puede estar abandonado Digamos la última actualización 2010 Abandonado O simplemente Que no es necesario Hacer actualizaciones Puede ser una plantilla Digamos muy básica Demole demo en vivo Y vamos a mirar Miren la plantilla Que yo voy a instalar Con que les voy a hacer El ejemplo Mire con esta les voy a hacer El ejemplo Es una plantilla muy limpia Muy sencilla Muy formal Si Y me gusta mucho Y voy a trabajar sobre ella Usted puede hacer los mismos pasos Sobre cualquier plantilla De estas Todas son gratis ¿Listo? ¿Cómo descargar? Ah bueno Aquí ya tenemos algunos peros Pero son muy sencillos Vea Vamos a darle detalles Bueno Cabe resaltar Yo ya tengo una cuenta Y ya inicié sesión ¿No? Cabe resaltar Sin embargo Independientemente Si tengo una cuenta o no Para poder descargar Ellos me exigen compartir En una red social Por alguna razón No sé Pero me exigen compartir Vea Aquí me dice que quieren compartir Entonces voy a usar Facebook Voy a compartir solo para mí Y le voy a dar Publicar en Facebook Al hacer esto Automáticamente se me habilita El botón de descargar gratis Le voy a dar descargar Y ojo con esto Por acá hay muchos más servicios Si usted quiere que ellos Le instalen Que le cambien el idioma Que le hagan un logo Todo esto tiene más servicios adicionales No van a usar ninguno O no Si ustedes quieren Háganle No hay ningún problema Sinamente Le voy a dar acá Donde dice Check out now Al finalizar Él me debe pedir Un correo Y un número telefónico Esto porque le van a enviar Pues a su correo Enlaces de descarga O paquetes adicionales Si necesita Voy a colocar mi número telefónico Y listo En mi correo electrónico Ya me llegó Un enlace de descarga Sin embargo Desde aquí También lo puedo descargar Miren La factura Viene de regalo Es gratis No he pagado absolutamente nada Y le voy a dar Descargar Guardar Y voy a revisar Mi descarga Mostrar en carpeta Voy a extraer En la carpeta Del mismo nombre Siempre que ustedes Descarguen una plantilla De template monster El archivo que descargan Tiene que descomprimirlo Miren Y aquí vamos a encontrar Algunos Parámetros Algunas de ellas Pueden ser instrucciones De instalación En este caso Aquí tengo el tema Como tal Listo Ese es el tema Este archivo .zip Así que ahora voy a ir A mi wordpress Voy a ir a apariencia Temas Como vemos Aquí tenemos los tres temas Que siempre se instala wordpress Y vamos a la parte de arriba Donde dice añadir nuevo Subir tema ahora Ahí mismo donde dice añadir temas Subir tema Aquí donde dice seleccionar archivo Yo puedo arrastrar mi archivo Vea Lo voy a arrastrar A donde dice seleccionar archivo Lo suelto Y vamos a darle instalar ahora A no ser que haya un archivo De instrucciones de instalación Este proceso es el mismo Para todas las plantillas De template monster En este caso Aprovecho para instalar Más Más actualizaciones Pero aquí tenemos el tema El tema se instaló correctamente Le podemos dar vista previa O activar Yo tengo un wordpress Que lo tengo desde cero No tengo ningún artículo No tengo absolutamente nada Por lo cual voy a darle Por defecto activar Sin embargo Si usted le da vista previa Pues va a ver el tema Pero pues de una manera muy feita Porque no tenemos Ningún archivo de inicio Así que pues ni siquiera Lo voy a ver Le voy a dar activar Miren La idea de activarlo Es que me aparezca Esto de aquí Este tema como tal Requiere este plugin El JetPluginWizard Simplemente le voy a dar Instalar Ojo No le vamos a dar click en esto Vamos a darle en Instalar plugin Instalar Bien Una vez instalado Simplemente vamos a dar click En cualquier parte Yo voy a volverme a escritorio Para que me salga un mensaje Este de aquí Este mensaje es el que yo estoy buscando Que para poder instalar Todos los archivos del tema En este caso Vamos a darle Iniciar instalación Mire Él me dice que todos los requisitos De mi hosting Obviamente van a ser correctos Obvio Vamos a darle siguiente Prácticamente todos Planes de Hostinger Son habilitados Para cualquier tipo de plantilla Así que tú tranquilo Simplemente ahora le vamos a dar Iniciar instalación La plantilla Requiere estos tres plugins Así que vamos a darle Siguiente Para que instale Estos tres plugins Ya que son necesarios Y aquí él va a proceder A instalarlos Así que sean pacientes Y esperan que termine de instalar Si en este paso Se le llega a demorar La instalación De algún plugin No pasa nada Pueden darle de nuevo En Plugin Wizard Vamos a darle De nuevo siguiente Iniciar la instalación Y vea Aquí me va a pedir De nuevo los tres plugins Pero como ya debió Haber instalado algunos En este caso son solo tres Pero si ya había instalado algunos Al darle siguiente Lo que va a hacer Es pasar Los que ya instaló Y va a hacer La instalación correctamente Eso solo lo van a hacer Si llega a botar Algún tipo de error O se llega a demorar de más ¿Listo muchachos? Listo muchachos Ahora Vuelvo y repito Mi WordPress Está desde cero Yo puedo instalar Por ejemplo Que reemplace el contenido De la plantilla Con lo que ya tengo O simplemente Que se agregue Todos los contenidos Como no tengo nada Pues que se reemplace No hay ningún problema Voy a darle siguiente Voy a colocar mi clave Tengo que colocarla O si no No va a poder funcionar Porque aquí lo que va a hacer Es importar Todas las publicaciones Imágenes Todo lo que contiene Como tal la plantilla Esto es necesario Si queremos que la plantilla Se vea tal cual Como nos lo ofrece Template Monster Y listo muchachos Así de sencillo Es tener un sitio web Completamente gratis Vea Vamos a darle Ver nuestro sitio web Y aquí tenemos que actualizar Pero entonces sin temporales Control shift R Para que se actualice Sin caché Y miren muchachos Esta como tal Es mi página web De asandytips.com Miren Y ya se ve perfectamente Miren Ya la tenemos nosotros Es nuestra Ahora Como pensamos a modificarla Le voy a dar algunos consejos de edición Voy a cerrar esto Aquí abajito Consejos de edición Tenemos que usar dos cosas Primero Personalizar O editar con Elementor Bueno Tenemos que usar las dos Realmente A ver Editar con Elementor Es para modificar la página web Este es el plugin Que yo les decía Elementor Miren con Elementor Yo puedo modificar De aquí para abajo Pero vean Esto no lo puedo modificar Ni lo que está acá arriba Lo puedo modificar Eso es aparte De aquí para abajo Por ejemplo aquí Miren Yo puedo colocar por ejemplo Dustin Hurtado O sea Es muy sencilla La modificación con Elementor Si le doy clic a un botón El enlace que me va a llevar Está aquí Miren Si yo no quiero que me lleve A ningún lado Podría colocar un numeral Para que no me lleve A ningún lado O sea Es muy sencilla La modificación con Elementor Si por ejemplo Este icono A usted no le gusta Le damos biblioteca de iconos Y lo cambiamos Por ejemplo Por estas rayitas O por lo que quieran Le damos insertar Y listo Así de sencillo Es modificar con Elementor Es muy básico Que esto va hasta el 95% ¿No le gustó? Bueno Que vaya hasta el 80% Miren Y va a ir hasta el 80% ¿Si ven? Es muy práctica La modificación con Elementor Es muy bacana Ya por ejemplo En este caso Digamos este color Esta imagen de fondo Si está en toda la sección O sea De lado a lado Entonces le damos click A esos punticos En la parte de estilo Debería estar el fondo Podemos por ejemplo Colocarle un color Digamos un color rojo Y eliminamos este fondo ¿Si? Se va a ver horrible Pero podemos hacerlo O podemos seleccionar una imagen Biblioteca de medios Y debería estar por acá ¿Vean? Debe ser esta ¿Si? Un banner Y le damos insertar Mírenla ahí De nuevo Como si nada hubiera pasado Modificar con Elementor Es muy sencillo Ahora La parte de acá arribita Entonces le podemos dar Actualizar Y vamos a volver por ejemplo A nuestro sitio Salir al escritorio Cuando les aparezca esta ventana Nunca le van a dar Volver al editor de WordPress Jamás Ojo con eso Si le dan aquí Dañan esta página web ¿Listo? Vamos a volver aquí Eso es en todo Cuando usen Elementor Nunca le van a dar ahí Ahora si De nuevo vamos a visitar nuestro sitio Y le vamos a dar ahora Personalizar Al darle personalizar Yo puedo modificar ahora Lo que les decía Que es la parte del header O sea esta cabecera Por ejemplo El logo En ese caso simplemente iríamos A identidad del sitio Aquí donde dice logo Podemos seleccionar una imagen Y bueno Podemos subir archivos Vean Yo puedo subir por ejemplo Un logo Que yo tenga Miren Y le doy elegir imagen Y ahí se reemplaza automáticamente el logo ¿Si ven? Es muy sencillo El título del sitio Vean Arriba dice Webion Podemos cambiar el título Por ejemplo Dostin o cursos O lo que ustedes quieran No importa Él automáticamente se modificaría Vean Con todo y errores Ahora Esta parte de acá arribita Si no estoy mal Es una marca de agua Por el hecho de tener Una plantilla web gratis Aquí hay un truquillo Podemos hacer un pequeño truquillo A ver No sé que tan legal sea esto Pues imagino que es normal Porque pues es mi página web Pero yo puedo darle clic derecho Inspeccionar Y miren Si miramos aquí Este enlace El A-H-R-E-F ¿Cierto? El enlace Ocupa toda la parte del banner Y tenemos una clase llamada Monstro2Link Simplemente la voy a copiar Voy a volver aquí En la parte de atrás Y aquí dice CSS Adicional Aquí podemos colocar lo siguiente Como es una clase Miren Perdón Class Como es una clase Entonces Si ya saben de CSS Pues deberíamos empezar Con un punto Pego la clase Y abro corchetes Y aquí yo simplemente le digo Que Display Ah pero en minúscula ¿Cierto? O sea que si lo que se vaya a ver No No ni Y podemos pues especificar aquí Que sea importante Punto y coma Y listo Miren La marca de agua Que está en la parte de arriba Se podría quitar automáticamente Le podríamos dar publicar Y sale para pintura Muchachos Miren Esta página web Ya ustedes la pueden modificar A gusto Y como viene con Elementor Es muy fácil modificarla ¿Vale? Vuelvo y repito Vea esto que acabamos de hacer acá De quitar marcas de agua Y demás Es lo fastidioso Que debemos tener en cuenta A la hora de trabajar Plantillas gratuitas Yo siempre les voy a aconsejar Si a su empresa Hago una inversión De una plantilla premium ¿Sí? Obviamente Es lo ideal Es lo necesario Hay plantillas muy buenas Que yo enseño a instalar Vea esta por ejemplo La enseño a instalar La Hasel Y pues aparte de eso Se viene el Black Friday Con unos descuentos Increíbles Y tras del hecho Manejo cupones de descuento Tanto para Template Monster Como para Hostinger Porque Hostinger También va a botar la casa Por la ventana Cuando se trata de Black Friday Así que aprovechen Esas promociones muchachos Pueden hacer incluso Una compra hasta por 4 años Y tener una página web A un precio de huevo Por 4 años En cuanto a la plantilla Normalmente son de por vida O sea vitalicias Hacen la compra una vez Y les queda para toda la vida Por lo cual pues Es una compra que vale la pena ¿Listo muchachos? Bien Como vemos Instalar como tal Un sitio web gratis Es sencillo Una plantilla web gratis Es fácil Ya es de ahí para allá Que usted empiece a modificarla Y pues tener su gusto ¿No? En teoría Al descargarla por Template Monster De esta manera legal Podemos también tener Un soporte técnico ¿Listo? Por lo cual es interesante Así que hagan las pruebas Y me comenten en los comentarios Cómo le van Mire Inclusive acá vea ¿Sí? Mira acerca de Recuerden que la plantilla Se llama Webion Y aquí dice 24-7 El soporte técnico Así que muchachos Bien puedan Practiquen Prueben Y me comentan En los comentarios Ante todo Siempre deben recordar El conocimiento Es para todos Les hablo Dustin Hurtado Y espero que tengan Un excelente día Muchachos Hasta luego Adiós ¡Gracias!